Hola camaradas, ¿cómo están? Aquí estamos con el tercer capítulo de Razor de Top Reggae Ya con el video que he subido, aviso importante, ya les dije que me iba a poner corriente con la serie Y que iba a subir una nueva serie de Arthur Riven Ball Y pues bueno, ya sin más retrasos, vamos a comenzar esta serie Y ya no me acuerdo del segundo capítulo, la verdad hace como 3 meses que ya no le continué esta serie Pero vamos a continuarla y vamos a tratar de terminarla No sé cuántos capítulos faltan para esta serie, pero ya ahora sí ya voy a poner a corriente con la serie Ahorita vamos a ver si me acuerdo de los botones más o menos, creo que no, con ese no se corría Ándale, picándole al skin se corría, ok Muy bien, ya se va a concentrarnos porque creo que en el segundo capítulo nos quedamos con una parte de acción Que entramos a la base soviética, así que vamos a tener cuidado Ok, aquí hay uno Muy bien Muy bien Un enemigo muerto y vamos a continuar Ok, aquí agarramos las cosas porque nos pueden servir en cualquier momento La verdad ahorita no me acuerdo de nada, así que Aquí vamos a esperar, vamos a tratar de hacer esta misión en sigilo A ver Voy a lanzar una botella Porque, a ver, X para Muy bien Muy bien, listo Lo bueno que ya he terminado de platicar Porque no quiero que se haga tan largo Primero este güey Y luego Se tiene que agachar, en serio Vamos a tratar lo más fuerte posible Listo, vámonos Ok Vamos a ver que tiene Aquí también lo saquemos Buenas flechas, lo que quería Porque ya quedan bien poquitas Y creo que para acá debemos ir, ¿no? Eso es lo más obvio Que siga la zona, te deshaga el helicóptero Ok, creo que ya me acordé de esta parte Porque recuerdo que tenía Un guardado aparte de donde yo Donde lo jugaba Y creo que ya me acordé de esta misión Ok, ya no me acordé de esta parte Y aquí es donde viene la acción Así que vamos a tener mucho cuidado Muy bien A ver, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Aquí no creo que podamos hacer Mucho en sigilo Así que ¿Qué tenemos aquí? ¿Me puedo ir para esta parte? Ok, no me detectaron, ¿verdad? Vamos a lanzar esta botella Y creo que había Sí, sí Ya me acordé de esta misión Había francotiradores por arriba Pero ¿De dónde salió esto? Este Este se va a acercar a este lado ¿Qué maté? Oh, sí Vámonos Ok, ok Los otros ya no se dan cuenta Muy bien, muy excelente Bueno, eso creo Oh, creo que ya se dieron cuenta Sí, ya se dieron cuenta Que no se dieron cuenta No, todavía no Están investigando ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! Aquí está, aquí está Y hace mucho Como no me acuerdo Los botones Así que Eh ¡Ah! ¡Ay! Ok Fue a puro yolo Creo que Por acá arriba Hay francotiradores Aquí estás tú, amigo Ya no tengo flechas No me digas eso ¿O no? No, ya no tengo flechas Bueno, eso creo No, ya no tengo Cero flechas, sí Ok Tengo que no ¿Dónde estás? Listo Vámonos Ay, con una flecha Me la acabé Muy bien La verdad Ya no me acuerdo Si tenía más armamento Eh No creo que Solo tengo las flechas O con cuál Se elegía el armamento Ya no me acuerdo Si no A ver Perdóname por esto Pero Ya literalmente Ya no me acuerdo Con cuál elegí El armamento Así que Bueno Creo que la pistola También la ha desbloqueado Ya no me acuerdo Oye, ya hay un enemigo Vámonos Que vas a agarrar Porque por ahorita No sé si tengo más armamento Y la verdad Ya no me acuerdo Cómo abrir el armamento Aunque sea Aunque sea muy ridículo eso Pero sí Ya no me acuerdo Cómo abrir el armamento X Y rápido Y hay uno En serio Ok Pero también no Pierdo mi estilo Con el arco Para acá amigo Ok No sé por qué Le eché otra flecha Lo pude haber matado Con Lo que sería Ya no me acuerdo De la otra arma Literalmente Ya no me acuerdo De nada Pero vamos a continuar Ya para el tercer capítulo Ya ahorita Ya me acordaré de todo Porque ahorita Tomemos en cuenta Que Como les dije Que me iba a parar corriente Pues nada Se empezó a grabar Aquí creo que Tiene que Ok Sí Me sostengo Ah no Ok Tengo que saltar Para este lado ¿Verdad? Ok Muy bien Doble salto Y me paso Para este lado Muy bien Vamos por aquí Ah ok Bien Aquí hay para agarrarnos Y listo Por aquí no se ve Ningún enemigo No hay nada Ah ok Ok Ya se paró Lamparitas Ah No Con aquí las agarró Listo Muy bien Pasamos por aquí Ok Ok sí Ya por eso Yo ya decía Que se estaban Confundiendo los recuerdos Sí Sí agarramos una pistola Y aparte Creo que A partir de aquí Tenemos la pistola Y lo que sería el arco Obvio que Tendremos que hacerlo Con la pistola Porque por otra parte No podemos pasar ¿Verdad? Que yo sepa No, no podemos pasar Por otra parte Ok Uy ¿Por qué hice eso? Listo Ah Ya Ok Vámonos Ok agarró esto Ok amigo Ahorita hablo contigo Primero quiero Despierta lo de aquí No se lo puedo abrir ¿Verdad? No lo puedo abrir Creo que necesito Abrir este objeto Ah sí Una Tenía la consuga Ok Sí lo puedo abrir ¿Verdad? Ok Vamos a abrirlo Vámonos Ok Munición Puso lo que necesitaba Cambiar de armas Ah ok Sí Entonces Sí Así se abre el inventario Solo tenía el arco Y lo que sería Ahorita que Bueno lo que es Que ahorita agarré la pistola O la mano Bueno Aquí caemos Aquí cae Ok pluma Creo que nos servía Para mejorar el arco Ok Continuemos Ellos lo tienen Preso Tengo Tengo que Ay no No Ok Pobrecito Ya se murió Creo que ya la habían Maltratado demasiado Así que Bueno Pobre Sigamos avanzando A ver Ahora ¿Dónde tenemos que ir? Porque de esto Creo que ya no acuerdo Nada Creo que aquí también Conseguimos las ganzúas Pero como Quiero Ah ok Para este lado Ah sí No había visto por aquí Ya me acordé Así que por aquí Tenemos que ir Y aquí en esta parte Vamos a crear Todo un desastre Te dejé a cargo Sí señor Pero no esperábamos Tanta resistencia Eras mis ojos Solo esperaba Que vieras ¿Sabes lo que está en juego Con esta operación? Sí Pero Yo No No ¿Cómo podría alguien? No ¿Qué va a hacer? ¡Aaah! ¡Qué feo! ¡Oh! ¿Por qué lo está haciendo? Tranquilo Tranquilo Ok amigos Yo creo que A por qué irán Que le hagan eso Qué doloroso No manches Ok Los que sean menores de edad Les recomiendo que no vean esto La verdad Yo soy menores de edad Pero Es consciente De lo que está haciendo Este Este malvado villano Niga, niga, niga Lo que pregunto es por qué todos son iguales Todos los que están vigilando Bueno algunos Sean fieles Y compartirán la gloria De la fuente divina Ok pobrecito Por favor ya no grites Ahorita lo tiene que matar Para acabar con su sufrimiento La verdad Ok muy bien Busca como está La antigua prisión Primero lo primero Eliminar a estos ¿Hay francotiradores? Bueno Una cabilla Solo quiero que pase ese Quiero primero matar El francotirador Pero no Lo veo Listo Ok Quiero dar un disparo rápido Pero Totalmente Obvio que ahorita vamos a hacer un desastre Como les dije Ya no vas a decirlo Pero por ahorita La cabeza Cree que ya no tenía fuego Amigo Ven Ok Voy a ser sigilosa Y amigo Voy a acabar con tu sufrimiento Perdona Pobrecito Pero tenían que acabar con tu sufrimiento Bien Lo saquemos Aquí había una Andale Una lámpara Y El crack Muy bien amigos Va a empezar el desastre Justo Ahora Y Ya empezó Bien Le voy a salir de aquí Lo más rápido posible Ok Tendré que agarrar la pistola ¿Por qué no te mares amigo? Creo que ya se había muerto Pero bueno Por si acaso lo explote Bien Vamos por aquí Creo Ok Muy bien Para que no vas a tapar más enemigos Porque hice demasiado ruido Así que Si ahí hay Ah no Son conejos Ok Ustedes dirán que confunde un conejo con un humano Pues yo Por donde saltamos Pensamiento lógico Dice que por aquí no Ok no Pensamiento lógico fallado Ah ok Sí Por aquí arriba Se me subo Y estoy tromado para el griego ahorita Bien Y No puedo Que me vean Tiene que haber otra forma Vamos a brincar A ver si Analio Buena Aquí en esta misión había Una misión extra para destruir todas las señales Pero eso no la vamos a hacer No dispares No estoy en tu contra ¿Cómo sé que no estás en mi contra? Ok Vamos a platicar con él ¿Quiénes son ustedes? Habrá tiempo para eso después Presta atención si quieres respuestas Pudimos destruir la vieja torre de transmisión Pero las repetidoras los mantienen en línea Tenemos que desactivarlas Ayúdame Y les diré a los demás que pueden confiar en ti Premio de misión ganzúa La verdad no sé de aceptarla Porque recuerdo que una vez me faltó una última Así es Si nos tardamos demasiado tiempo Lo tendría que cortar Y hasta el próximo capítulo nos vemos ya hasta que termine esto Porque ahorita no sé cuánto llegamos Creo que llevamos en total como unos 15 minutos Muy bien Vamos a aceptar la misión Pero este capítulo lo hice muy corto Y bueno nos vamos a ver hasta el próximo capítulo Cuando ya consiga las ganzudas Porque la verdad esto Si es muy tardado La verdad no es que no lo quiera pasar Pero si es tardado en conseguir todo esto Así que nos vemos hasta el próximo capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó denme un like Y si les gusta el contenido del canal Suscribanse Y nos vemos en un próximo video Bye bye Que onda amigos Aquí a ver abajo en la descripción Les voy a dejar mi página Aquí vienen tanto de mi información personal Como los juegos que me gustan También con las páginas que soy asociado Y también vienen unos cuantos videos De mi canal que lo conforman Y me pueden encontrar también En las redes sociales De Facebook Twitter Y también ahí está mi correo Por si me quieren hablar Y también YouTube Y bueno Aquí abajo Por si acaso aquí les dejo Deben de poner su email Su nombre Y su mensaje Y yo los contactaré inmediatamente